El presidente del Parlamento, Roger Turrent, aplaza sin edíe el Pleno de Investidura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalitat, previsto para el viernes 13 de abril. El aplazamiento se produce poco después de conocerse la decisión del juez Pablo Llarena de denegar a Sánchez tanto la libertad provisional como el permiso para acudir al Pleno y la participación por videoconferencia. Llarena indica que la postulación del procesado como presidente de la Generalitat implica riesgo de reiteración delictiva. El magistrado del Supremo justifica la prohibición en las graves consecuencias que tendría su reincidencia con respecto a los derechos constitucionales y políticos de todos los españoles. Turrent califica la resolución como una vulneración de derechos por parte del alto tribunal y ha convocado una mesa extraordinaria para dar respuesta a esta situación. Es la segunda vez que Turrent cancela un Pleno de Investidura de Jordi Sánchez. El exlíder de la Asamblea Nacional Catalana repetía como candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de la cárcel en la primera ocasión.